Cuando Cheney coronó a la nueva Miss Universo Nicaragua, veamos qué lindo lo que le dijo. Es un honor para mí presentar la nueva Miss Universo Nicaragua 2024. Decirle que crea en ella que este sueño se hizo realidad. Hoy en día tiene la bendición, la fortuna y la responsabilidad de representar a Nicaragua. Felicidades, aquí tenemos a Miss Universo Nicaragua 2024. Yo sé que es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y no sabes cuánto te lo mereces y ahora cuánta gente te está apoyando, te quiere, te quiere y sé que vas a hacer un trabajo espectacular. Bueno, ahí está. Después de esto que se diga, lo que se tenga que decir, hagamos práctica. Es un honor para mí presentar. El contexto no da, la prisa y el contexto, el destierro y el exilio no da para un concurso bien organizado donde participen muchas chicas que vivan en España. Porque pueden venir chicas nicas que se han ido exiliadas, desterradas a España. Pueden venir de Costa Rica incluso, las nicas que se han ido desterradas, exiliadas a Costa Rica. Pueden venir chicas de New York, de California, chicas que a lo mejor se vinieron tiernas de Nicaragua. Pueden participar de Miami, pero para que esto cuaje, yo estoy seguro que hacen falta un par de años por lo menos. Y esto acaba de pasar. Miss Nicaragua acaba de ser desterrado. Esas cargas no están listas todavía. Entonces, el contexto no da para que nosotros nos pongamos piquis, miquis, miquis, tiquis exigentes. Así como, uy, muy de barba colorida y preciosa, hermoso y bien preparado. No, démosle chance a Nicaragua, démosle chance a la belleza. Y más bien motivemos a un montón de muchachitas que están hoy en el exilio, en el destierro. Y que tengan como parte de un consuelo, que no valga del todo, ¿verdad? Pero que tengan parte de un consuelo, el hecho de potenciarse hacia participar en el concurso 20-25, 20-26, niñas de 18, 19, 20 años. Motivémosla. No destruyamos este intento. Involucremos de alguna manera. Démosle promoción, démosle visualización, visibilidad a este ejercicio. Y a lo mejor en tu familia hay alguna nieta, alguna sobrina, alguna hija, bonita, hermosa, inteligente, que querrá rescatar su cultura, su tradición, su música, su belleza, pinolera, y quiera participar en el siguiente concurso que va a ser 2025-2026. Y se puede organizar en California, en Los Ángeles, San Francisco, New York, Washington, Miami. Se puede organizar en México. Ahí me parece una oportunidad. Y lo más importante, a mí me parece que no se debería descontinuar. Por lo tanto, esta vez que solo se está pasando la corona, yo creo que es un sobrefuerzo. Yo lo veo como un sobrefuerzo porque mis universos no tienen chance, ni mis Nicaragua desterrado, como para ya estar organizado, e incluso no tenían chance ni para tener una representante. Pero la encontraron. Así es de que los invito a que le metamos un poquito, que quememos un poquito más de neuronas y le metamos un poquito más de esfuerzo a apoyar a estas muchachas. Apoyar. No nos queda de otra. Nosotros ya hemos muerto tantas veces. Ya vamos. Ya vamos de despedida. Y disfrutemos. No nos corrompamos entre nosotros. Creo que estas chicas están de nuestro lado. Es lo más importante. Son azul y blanco. Están de nuestro lado. Perfil bajo seguramente. Pero hay que apoyarla. Ok. Dejamos ahí. Ah. En México le hicieron preguntas fuertes a Cheney. Y yo me quedé asustado cómo respondió Cheney. Porque digo yo. A ver. La calle. La experiencia. Ver tantos videos. Y platicar con tanta gente mayor. A mí me ha dado cierta experiencia que. Podría responder. Si me retás. Sobre muchos temas. Pero Cheney Palacio es muy joven. Y que responda tan técnica y científicamente. A mí. Me deja boca abierta. Boca abierta. Boca abierta. Así como. No puede ser. Porque estos periodistas. Yo sé que le preparan. Hasta cierta parte. Las preguntas que le van a hacer. Que ese es el acuerdo. Pero dan espacio a la improvisación. Y la retan. Y yo estaba nervioso en la respuesta. Lo estaba viendo en reprise. Y yo estaba nervioso. Y digo yo. Qué bien contesta. Vamos a escuchar. Uy. Vamos a escuchar. Digo yo. Y lo perdí. No. Aquí lo tengo el video. Ya se los voy a buscar. Donde Cheney. Le responde. Muy bien. E incluso llega al punto. En que las respuestas son retantes. También para la gente. Y lo deja así como pensando. Mierda. No lo había visto así. ¿Cuál es la diferencia entre el personaje que se sienta a responder este tipo de preguntas? O separes el escenario a la que se va a acostar a la cama igual que todas las personas. Ninguna. Ninguna. El título y la corona no me hace ser diferente a los demás. No me hace optar una personalidad diferente. Al contrario. El que te mantengas como sos es lo más hermoso que existe. ¿Hay mujeres feas? No. ¿Cheneys? No. Entonces ¿por qué nos tiene que importar tanto el tema de la belleza? Que la belleza es subjetiva. Puedo decirte que hay mujeres que están en la construcción de su total inteligencia emocional. Si yo tengo ese amor propio. Si yo tengo esa autoestima muy bien equilibrada. Y yo digo yo soy hermosa. Aún con mis cicatrices. Aún con mis estrías. Yo soy bella. Y me acepto como estoy y como soy. No me va a importar que para tus ojos sea fea. Lo que importa es como yo me sienta. Exacto. Por eso preguntaba. Porque entonces tener un certamen de belleza. En donde nos van a calificar. Lo digo. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por encajar en una sociedad para ser bellos? Cuando dicen no. No tienes que ser perfecto. Pero buscamos esa perfección. Y alguien que nos califique. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos califique para decir soy bello? Es que es porque te están calificando para un trabajo. Es cuando está optando para esta profesión. Para estar hoy en día acá. Ser una reina de belleza no solo es la corona. No solo es el título. Es también una responsabilidad. Te convertís en una embajadora global. Es un trabajo 24 horas los 7 días de la semana. En donde es más allá de verte linda. De usar tacones y vestidos. Es hablar. Es ser influenciadora. Es ser modelo a seguir. Es un trabajo que requiere una fuerza mental muy grande. Una inteligencia emocional muy equilibrada. Y sobre todo que te convertís en una atleta de tiempo completo. Entonces, ¿por qué también están calificados y califican el jefe para que pueda optar al trabajo que tenés hoy en día? Yo estoy en shock. Se lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo, Xenis. Estoy en shock. Es la primera vez que yo me enfrento a la humanización de la belleza. Lo digo en serio, ¿eh? De certámenes y certámenes y certámenes y casos y coberturas de mis universos. Es la primera vez que yo veo que la belleza tiene emociones, sentimientos, humanismo y uno que... Mejor no se puede decir. Y es que no son las cosas, el tiempo de las cosas, el espacio de las cosas. Y no solamente es qué se dice, cuándo se dice, quién lo dice, es importante. La belleza habla cuando lleva complementos intelectuales. La belleza puede ser una competencia visual cuando solamente se muestra pierna, cadera, chichi. Y puede ser mal interpretada y puede vender una mala imagen a las generaciones que están naciendo y que no están preparadas para la conceptualización. Y todo lo que resumen es lo que ven. Y ahí sacan conclusiones. Entonces, mejor no se pudo decir... Y ahí me deja pensando en que la crítica hacia estas mujeres que modelan y que se suben cada vez más los estándares de belleza, la más delgadita, la 60, 90, 60. La crítica se ha corrompido al punto de que está viciada, ¿no? Hay un círculo, hay un cassette repitiendo lo mismo, lo mismo. Bueno, me tengo que hacer cargo, tengo que adornar la crítica también, meterle criterios y meterle también complementos científicos y hacerme cargo y participar en estos cambios. Porque tengo que, a lo mejor, mejorar los estándares y que se vaya diluyendo un poco la belleza tridimensional del pierna bikini y que vaya empujando hacia la belleza más emocional, a los sentimientos, a la belleza, en los valores, a la inteligencia, a la preparación de la persona. Y que los jueces también vayan teniendo en cuenta. Pero debo empujar hacia ello con mi crítica sin estar en el mismo círculo de repetir lo mismo de que solo son desnudos, que las utilizan para vender el cuerpo. Y lo digo, y tengo 30 años vistiéndome con pañuelo morado y yendo a las calles enseñando chichi y gritando que los estándares de belleza, que no se valoran las gorditas. ¿Y qué estoy haciendo para cambiar esto? ¿Solamente vistiéndome de morado y yendo a las calles a mostrar mis pechos y haciendo canciones? No. Tengo que infiltrarme, involucrarme y cambiar desde dentro. Tengo que hacer una quimioterapia en este tipo de concursos. No los puedo destruir porque de toda forma estoy yendo en contra de lo que yo mismo predico. O sea, Cheney, con esta respuesta a mí me deja una enorme enseñanza. Y no los voy a defender estos concursos todavía porque me estoy preparando, estoy creciendo hacia ello. Pero la vida hoy me sorprendió y puso enfrente de mis críticas que yo era uno de los grandes críticos del chichinalgaspecho. Me puso a una representante nicaragüense y entonces estoy estoy aprendiendo para estar preparado para el futuro, para poder para saber qué decir en este proceso de educación, principalmente de Nicaragua, un proceso de educación que necesitamos. Y ponía el ejemplo de los palochayos. No podemos derrumbar los palochayos y lo intentamos con sierra. Solo tumbamos 27 o 30. Eran 300. Los palochayos realmente los vamos a tumbar con una educación integral en nuestro país. Los palochayos los vamos a derrumbar en algún momento con una preparación intelectual, con competitividad, con buenas herramientas de preparación, con lectura, con educación completa, con educación de verdad, educación universal, con valores. Muchos valores. Estos palochayos van a caer solos. Entonces, igual en este concurso la comparación vale. Siente qué bárbaro por Cheney's. Siento orgulloso cómo responde. Y casualmente le está respondiendo sin bikini. ¿Por qué ella podía andar con traje de baño ahí en ese evento? No, pero no. Se fue linda, maquillada, bonita. Y le está respondiendo. Igual el periodismo, ¿no? Baja la entrevista bien tirado por si en el medio de comunicación te dan de presentadora y no de estar arpiando artículos de opinión. Te vas linda a la entrevista y no es que lo que vayas a hacer dependa únicamente de tu presentación, de tu rostro. Depende de tu intelectualidad. Pero la entrevista el día de la entrevista te vas guapa como periodista o como periodista te vas guapo como periodista te vas elegante. Igual pasa con las ingenierías civiles uno se va bien bañado a la entrevista y muestra su mejor parte. Y a la hora llegada en el campo andas lodoso con un montón de cosas asoleado, quemado, con un montón de piezas, casco, equipo de protección, un montón de planos enrollados, un montón de gente trabajando, maquinaria. Nada igual. Entonces no hay, no quizá no hemos caído en cuenta. Tampoco hay que dejar pasar muchas cosas fatales que están en los concursos de belleza, claro. Pero merece el esfuerzo irle encontrando la razón de ser a lo más importante que tengan estos concursos.